Lidiana Rodríguez. Lidiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Charly. Feliz de estar aquí con ustedes. Y escuchaba ahora a Maribel y precisamente con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué mejor que tratar el tema de hoy de las deudas? Yo creo que el tema de hoy, por eso mismo que dices, Día de Salud Mental, tiene una relevancia muy importante, porque no hay cosa que ponga a uno más loco que de ver. Y a nosotros los que estamos destinados a deber. Y que aparentemente no estamos hechos para asumir o para, digamos, lidiar con ese día a día. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pagar esas deudas? ¿Cómo no dejarnos volver locos? ¿Cómo tener una relación amigable con el endeudamiento? Que a veces es necesario para el crecimiento personal. Sí, es necesario para el crecimiento personal y para el crecimiento de las empresas también. Lo importante de esto y por eso es que uno, previo a tomar un préstamo, hay que pensarlo muy bien. Porque puede traer trastornos psicológicos, dejar de dormir, una ansiedad, un estrés, ver yo no sé cuántas llamadas de la entidad financiera, haciéndote gestión de cobros. Entonces, eso puede causar o conllevar a trastornos psicológicos muy fuertes en las personas. Y previo a tomar un préstamo hay que pensarlo muy bien. Sobre todo esos préstamos, como los préstamos hipotecarios, préstamos a largo plazo, que nos van a comprometer de una manera muy fuerte y por mucho tiempo. Así que previo a tomar un préstamo hay que primero eso, sopesarlo. Y sobre todo, determinar el porcentaje que eso representaría de nuestros ingresos. Entonces, tratar y evitar de que los compromisos que tengamos financieros no sobrepasen el 30 o el 35% de nuestros ingresos. Cuando tomamos un préstamo a largo plazo, tenemos que tener presente que los ingresos pueden variar. Y por tanto, como no son estáticos, puede ser que mañana, ya sea a título personal o en un hogar con mi pareja, pues uno de ellos quede sin trabajo, quede sin ingresos, y entonces eso puede afectar el pago de ese compromiso. Y si está relacionado un activo, como la vivienda o el vehículo, hasta podemos perderlo después de todo ese esfuerzo. Así que eso es lo primero, pensarlo muy bien antes de comprometernos a esos compromisos a largo plazo. Pero ya una vez estamos en esto, y es lo que ocurre también cuando nuestro presupuesto está afectado por temas de inflación, aumentos de tasas de interés activa, hay que pensar también en cómo tener una holgura dentro de ese presupuesto e ir saldando esas deudas. Entonces, para eso hay dos métodos muy conocidos que quisiera recordar. Uno es el método bola de nieve que propone Dave Ramsey, y otro es el método avalancha. ¿Cuál es la diferencia entre el método bola de nieve y el método avalancha? El método bola de nieve lo que propone es ir saldando las deudas más pequeñas e ir concentrándose en las más grandes. Y el método avalancha lo que propone es comenzar con las deudas más costosas alante. Entonces, lo esencial en ambos métodos es hacer lo primero, es hacer una tabla, estar consciente de cuánto son nuestras, a cuánto se ascienden nuestras deudas. Entonces, para eso es importante hacer un cuadro donde identifiquemos la entidad, el balance que adeudamos en ese momento, el monto mínimo que tenemos que pagar cada mes y el costo de ella. Entonces, esto nos permitiría tener ya inmediatamente un balance de cuánto es que tenemos que ir ahorrando o ingresando adicional para ir saldando poco a poco esto. Lo primero, lo primero es no dejar nunca de pagar el monto mínimo, porque si tú tienes una tarjeta y tú quieres ir saldando esa deuda que tú tienes todos los meses acumulada de la tarjeta, no puedes dejar de pagar el mínimo. Primero, porque te va a incurrir en gastos de mora no previstos, y segundo, te va a estar afectando tu calificación crediticia y tu historial crediticio. O sea, mientras tú pagas el mínimo, tu historial crediticio no sufre en principio. No sufre tanto. O sea, porque por lo menos se ve la voluntad, la solvencia moral, la voluntad de pago que tú tienes. Porque tú puedes tener una equis situación y tengas que, pues no tengas la capacidad en ese momento de pagar el monto al corte, pero sí que se vea la voluntad de tú haberlo pagado. Pero sí tú tener en cuenta que si tu balance al corte es de tanto, entonces tú tener también previsto que ese es el monto que tú vas a pagar. Ahora, si mes tras más tú quieres ir bajando ese monto que tú tienes adeudado en un préstamo que tomaste un prestamista o que tomaste de título personal, tú tienes que ir viendo cuánto tú puedes ir ahorrando todos los meses, cortar de alguna partida, y para eso primero construir el presupuesto que ya lo hemos hablado, o si no ver, bueno, déjame ver, si soy diseñador gráfico, qué trabajo adicional puedo hacer para ir acumulando eso, pero no para comprar algo adicional, no para meterme en una deuda nueva, sino para ir saldando eso. Haciendo pagos extraordinarios. Pagos extraordinarios, exactamente, Saline. Pagos extraordinarios poco a poco. Justo te quería preguntar, ¿todas las entidades bancarias tienen esta facilidad de hacer esos pagos extraordinarios? Porque tengo el temor de que tú dices, ok, mira, yo ahora mismo tengo una solvencia, que me llegaron cinco anuncios, por ponerte un ejemplo, me llegó un dinerito, y yo puedo bajar lo que doy mes a mes por el préstamo, ellos te lo aceptan, porque yo no quiero saldarlo de un fuetazo, sino disminuirlo. Y es excelente pregunta. Eso usted lo tiene que hacer antes de firmar el contrato, decir que te den un préstamo que tú puedas saldar antes. Yo prácticamente lo he hecho así. Hay veces que te dicen, si tú no se lo dices, te ponen uno que si tú lo saldas antes, te dicen, no, como quiera tienes que pagar la penalidad. Por lo regular, bueno, en general, los contratos que firmamos están autorizados por la superintendencia de bancos. Tienen que estarlo. Entonces, por tanto, el margen de maniobra de modificar los contratos es muy bajo. Ahora, lo que ahí tú negocias es el tema de las condiciones, precisamente. ¿Qué tasas te van a dar? ¿Cuáles son las garantías que tú puedes ofrecer para que te bajen esas tasas? Pero esa parte es muy esencial, es crucial que tú acabas de mencionar, Jenny, es previo a tú hacerle abonos o saldar, tienes que revisar tu contrato para ver si eso implicaría que todo ese esfuerzo de saldarlo no te repercute para ti una reducción en los intereses. Porque hay préstamos que independientemente, en el caso de algunos prestamistas, que independientemente de que si tú sales ahora o en dos meses, tú tienes que pagarle esos intereses que ya tú comprometiste. Entonces, hay que analizarlo. Y muchas personas piensan que también tomar un préstamo para consolidar deudas, pues es la solución. No necesariamente, porque lo que estaríamos es alargando el plazo de endeudamiento o trasladándolo a otro lugar, pero siguen estando ahí las deudas. Ahora bien, si nosotros tenemos préstamos, prestamistas con tasas de 40% o algunos hasta 100% anual y estás ofreciendo un préstamo de consumo, un 18%, tómalo. Aunque sea que estás trasladando un financiamiento de un lugar a otro, porque el ahorro financiero que tendrías entre una tasa de un 40% a un 18% es considerable. Pero ahí lo esencial es, primero, que tomando en cuenta que estos son escenarios adversos en el que estamos, que no sabemos si en el 2023, bueno, incluso están reduciendo, el FMI está reduciendo las perspectivas de crecimiento económico y todavía tenemos un 8.6%, me parece, de tasa de inflación, aunque a la hora el Banco Central publicó que este mes, hoy justamente publicaron que la tasa de inflación del mes de septiembre es de 0.29. Aún así, la inflación sigue siendo superior a un 8%, o sea que en el año tu presupuesto está siendo afectado casi un 10%. Entonces, por eso es importante en estos momentos que todo el mundo haga ese análisis de sus deudas y ver cómo puede ir reduciendo sus compromisos o ir transformando eso que tiene quizás en pasivo en activos para que pueda tener holgura, porque ante cambios bruscos en las tasas de interés, pues puede poner en riesgo todo el activo que hay detrás. De hecho, el otro fin de semana atrás conversaba con una persona que me decía, oye, es que de repente el préstamo hipotecario me lo subieron y ya tengo que pagar todos los meses 3.000 pesos más, de un mes a otro. A mí me pasó eso. Y ni siquiera me lo notificaron, sino simplemente en ventanilla, cuando yo fui a pagar, me habían subido dos puntos. Deben de notificarlo, porque es un cambio en las condiciones. Y entonces me dicen que no, por algún lugar usted debió haberlo recibido, pero no recibí por ningún par. Pero si baja gente que no te lo baja, tú tienes que caerle atrás. Y le estás pasando a muchos dueños de negocio también. Sí, es correcto. Por eso digo que realmente los préstamos son importantes porque al tú tener esa facilidad, si tú no tienes en ese momento el dinero completo para tú poder invertir en eso o iniciar tu negocio, pues el préstamo te desguerrá en ayuda. Evidentemente, lo que hay que es estar claro cuáles son tus compromisos, que tú lo puedas mantener en el tiempo y no vivir en ese límite. Y de hecho, para fines de calificación crediticia, las entidades financieras toman en cuenta esto. Si tú tienes una tarjeta de crédito de un monto, que tú no lo estés llevando al tope, porque eso quiere decir que tú estás viviendo en el nivel de endeudamiento máximo que tú tienes, sino que es dejar una holgura donde se ve que la persona está teniendo una organización y que no consume todo lo que le han facilitado como crédito. Así que lo esencial de esto, y hay múltiples formas, y quien quiera más información lo puede buscar, el método bola de nieve y método avalancha, para ir reduciendo esas deudas, e ir teniendo cierta holgura. Y si no es su meta, no es reducción de deuda, pues por lo menos entonces que sea ir aumentando el nivel de ahorros que pueda ir teniendo. Y de organización. Sí, exacto. A que no le pase como un amigo mío que me escribe que todos sus pagos son extraordinarios porque él no sabe cómo lo logra. Miren, eso es una forma o cosa de decirlo, pero aquí la verdad que se hicieron estudios, el Banco Central ha hecho estudios que cerca del 19% de los grupos de casos recursos tienen que acudir a préstamos para llegar a fin de mes. Para llegar, o sea, ni siquiera es que estoy asumiendo préstamos para poder hacer inversiones, o tener tu negocio, o hipotecario, sino que es préstamos para llegar a fin de mes. Y entonces eso se convierte en una espiral y por eso es importante de ir haciendo esa organización que tú muy bien dices, Charlie, de organizar y ver, bueno, este es mi presupuesto, ¿hay alguna partida que puedo reducir o que puedo sustituir un producto por otro? Me llamó la atención, que tú decías ahorita, Liliana, de convertir los pasivos en activos. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para vender? No, lo que pasa es que cuando uno, si uno tiene una inversión, una inversión, es decir, inmobiliaria, ahora que está hablando sobre todo con tema del sector turístico, es decir, los Airbnbs, en lugar de tener una inversión considerable, un apartamento de 10 pesos, por decir, entonces es mejor tú tener una inversión donde tú vivas de 5 pesos y después pueda tener otra inversión inmobiliaria de 5 pesos, donde esa inversión se transforme en un ingreso para ti. Eso es ya un activo porque representa un ingreso para ti mensualmente. Por eso siempre recomiendan de que si tú, en lugar de tú tener simplemente préstamos en el cual tú estás pagando todos los meses, que tú puedas tener incluso préstamos, que pueda ser para completar la adquisición de una vivienda, o aquí mismo en Santo Domingo o en el sector turístico, y que lo que tú recibas por alquiler permita incluso que tú pagues el préstamo. Estás transformando esa inversión en un activo para ti porque representa un ingreso. Y por eso es importante también que si tú tienes algo de ahorro, entonces tú puedas también invertirlo, ya sea en certificado financiero o también en fondos de inversión que te dejen también un retorno y un ingreso adicional. Brillante como siempre, Liliana Rodríguez. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Ah, pues con muchísimo gusto, en comunidad ojalá, aquí como siempre con muchísimo gusto, y tanto en Twitter como en Instagram, Liliana Rodríguez Álvarez. Ya saben y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana y feliz resto del lunes.